Te agradezco, mujer, te agradezco Te agradezco, te infame traición Tal vez tú eres de barro más fino Yo no igualo con tu condición Si después de que me haigas amado No me puedes a mi despreciar Más lo cual que yo te haya besado No me puedes jamás olvidar Si tu boca y mi boca mintieron No naciste mujer para mí Todo distinto se acaba en la vida Todo tiene mujer, ¿so hasta quién? Si tu boca y mi boca mintieron No naciste mujer para mí Todo distinto se acaba en la vida Todo tiene mujer, ¿so hasta quién? No naciste mujer para mí No naciste mujer para mí No naciste mujer para mí